sobre la importancia de la identificación y tratamiento de pacientes con MINOCA. Doctor Álvarez, muchísimas gracias a usted y a la Fundación Satafe y también a Andrés por la coordinación. Adelante, por favor, y nuevamente, bienvenido. Gracias. Bueno, muy buenas tardes a todos. Como menciona el doctor Medina, vamos a hablar de conceptos actuales y abordajes del paciente con MINOCA. Antes que nada, pues quiero agradecer por la invitación a participar en esta actividad. Es un gusto poder ver dentro del público profesores, además de alumnos y de compañeros de trabajo con los que es grato reencontrarnos a través de esta B. Inicialmente, quiero arrancar por mencionar que, pues, aunque tengo algunas participaciones con varios laboratorios, considero que los conceptos que voy a mencionar en esta actividad no están influenciados por esos acuerdos que tengo con estos laboratorios y no tiene ningún tipo de influencia en ninguna de mis opiniones. Este es más o menos el contenido de la actividad que vamos a realizar. Vamos a empezar inicialmente hablando un poco de la introducción. Vamos a definir posteriormente de qué se trata el MINOCA, pasando por algunos aspectos etiológicos y fisiopatológicos, para después llegar a hablar de estrategias de diagnóstico, finalizando con qué podemos hacer en esta entidad y cuáles son las implicaciones pronósticas que debemos tener en cuenta. Entonces, me gusta iniciar siempre esta clase de actividades con esta gráfica. Desde que el doctor Everden describió en su tratado de la angina el síntoma y el doctor Herrick posteriormente escribió la asociación entre, digamos, la relación fisiopatológica de la enfermedad aterosclerótica con la aparición de los eventos cardiovasculares, han surgido una serie de intervenciones que han conllevado a que hay una disminución sensible de la mortalidad de nuestros pacientes, desde la primera cirugía de corazón abierto, hasta la aparición de medicación y el uso de algunas intervenciones, como los estén. Y recientemente, desde el año 2013, aparece el concepto de MINOCA. Posteriormente, en el 2016, este concepto ya deja de ser solo algo, digamos, que no está basado en unos criterios, se establecen unos criterios diagnósticos que posteriormente se reafirman en la cuarta definición de infarto en el 2018. Es importante hablar de esta entidad porque representa una gran parte de las enfermedades cardiovasculares también. Como sabemos, las enfermedades cardiovasculares dan cuenta de una gran mortalidad, es la principal causa de mortalidad en el mundo. En nuestro país no somos, digamos, tan diferentes al resto de la población en el sentido de que tenemos una mortalidad por enfermedades isquémicas del corazón que es bastante alta, siendo más frecuente en hombres que en mujeres. Si miramos la prevalencia de la enfermedad cardiovascular, sabemos que los países que tienen una prevalencia mayor son los del este de Europa y más o menos los que están en Asia, en el centro de Asia. Y si miramos la diferencia de esas enfermedades cardiovasculares entre hombres y mujeres, aunque sí hay unas diferencias de género, no son tan significativas en países que llevan mejor registro como el nuestro, como los Estados Unidos. Cuando miramos de esas enfermedades cardiovasculares cuál es la principal causa de mortalidad, encontramos la enfermedad coronaria, como les decía anteriormente. Y algo que es llamativo es que en estas gráficas, en los últimos 10 años, se ha venido incrementando la mortalidad cardiovascular nuevamente y pues tenemos que tener mucho más presente esto para poder hacer intervenciones que conlleven a que esta mortalidad vuelva a reducirse como venía desde que mencionamos que se presentó la primera cirugía de corazón abierto. Acá es para mencionar la última estadística que tenemos publicada de muertes por enfermedad cardiovascular en Colombia, que es alrededor de 68.000 personas que fallecieron en el 2017. Y vemos cómo nuestro país, pese a que tiene una baja tasa de mortalidad por enfermedad cardiovascular, igual representa nuestra principal causa de muerte al evaluar las otras causas de mortalidad. Ya identificamos cuáles son los factores de riesgo para enfermedad cardiovascular y para minoca son muy similares. Tenemos que tener en cuenta los mismos factores no modificables, modificables y los modificables que dependen del estilo de vida. Sin embargo, en minoca tenemos que hay una prevalencia que va a variar en un 6% más o menos con una edad media de aparición de 55 años. Es más frecuente en mujeres que en hombres con una relación de 5-1 y se presenta más con infarto sin elevación del ST que en con elevación del ST. Normalmente se relaciona un poquito más con los casos de infarto sin elevación del ST. Sin embargo, digamos que cuando vemos proporcionalmente si el minoca se presentó con elevación o sin elevación del ST, podemos encontrar la elevación del ST hasta en un tercio de los casos de esta entidad. Comparado con el infarto por enfermedad obstructiva, este se presenta en pacientes más jóvenes, en pacientes de raza negra, en hispanos. Tienen menos factores de riesgo tradicionales a los habituales, valores más bajos del biomarcador cardíaco y usualmente se relacionan más a estados hipercoagulables. Esto es importante, digamos, que lo tengamos en cuenta. Al igual que, pues, estos pacientes usualmente tienen antecedentes previos como falla cardíaca, enfermedad renal crónica, fibrilación auricular y enfermedad pulmonar obstructiva crónica. Se presenta con una mayor frecuencia en las mañanas y en los estudios también encuentran que es más frecuente que se presente los días y los meses. Tiene tasas de depresión y de ansiedad que son similares a las de la enfermedad coronaria obstructiva y encontramos placas ateroscleróticas hasta en un 49% de los pacientes y tenemos más presencia de coronarias intramiocárdicas en esta entidad. Hay unas reglas que se pueden utilizar para tratar de predecir si el cuadro clínico, la historia clínica que tenemos de nuestro paciente, si se trata de un vinoca o no y digamos que tiene en cuenta variables como si se tuvo infarto previo, si se tuvo enfermedad, si se tiene enfermedad arterial peripédica, si se es diabético, si se tiene hipertensión, si se es fumador, si la troponina está con un rango elevado o no y qué tan elevado está, la edad mayor o igual a 50 años y el sexo si es masculino o femenino. Y digamos que acá lo importante es que a más puntaje tengamos, más riesgo de tener vinoca vamos a tener y eso hace que digamos que estadísticamente digamos podamos hacer el abordaje del ingreso de nuestro paciente de urgencia como si fuera un vinoca. Si vemos de todas las variables, la que más peso da es el sexo femenino. Entonces el ser mujer per se pues ya predispone a que pueda presentarse un vinoca sobre todo cuando se encuentra en la edad premenopáusica. Ya sabemos cuál es el espectro clínico de la enfermedad coronaria en general pero acá lo que quiero mencionar es que a partir del 2019 pues ya sabemos que esto cambió un poco ya la cardiomepatía isquémica se mueve entre el síndrome coronario agudo y el síndrome coronario crónico. En el síndrome coronario crónico pues vamos a tener los seis escenarios clínicos y acá vamos a hablar de enfermedad coronaria obstructiva y de vinoca también. Sin embargo en los síndromes coronarios agudos vamos a tener el infarto con y sin elevación del ST, el anquil inestable y el minoca. Nosotros acá pues nos vamos a referir más a este punto del minoca. Quise traer esta gráfica porque de los cinco tipos de infarto nosotros en vinoca podemos estar en uno de los tres iniciales. O sea podemos tener un infarto tipo 1, un infarto tipo 2, un infarto tipo 3 y este infarto relacionarse con lo que tiene el paciente con vinoca. Para empezar el diagnóstico de vinoca siempre se debe tener inicialmente un infarto. Entonces tenemos que tener las características propias de un infarto de miocardio. Inicialmente el daño miocárdico agudo dado por los biomarcadores que se presentan. Los otros son los datos subjetivos de isquemia miocárdica que pueden ser por clínica, electrocardiograma o imagen. Y en el caso del infarto tipo 3 pues también podemos tener cambios anatomopatológicos en autopsias de nuestros pacientes. Entonces clasificando el minoca con base en la cuarta definición universal nosotros podríamos, podemos afirmar que el minoca que es tipo 1 pues es aquel que se da por ruptura de la placa. El tipo 2 es aquel que puede tener causas coronarias o causas no coronarias. Y el tipo 3 es aquel que se confirma por autopsia. Desde el punto de vista etiológico podemos dividirlo también en problemas coronarios, en problemas miocárdicos y en problemas no cardíacos. Y este enfoque etiológico nos va a servir también para establecer qué estrategia diagnóstica vamos a utilizar en estos pacientes. Entonces si tenemos una sospecha etiológica coronaria nos vamos a basar más también en pruebas coronarias que vamos a mencionar más adelante. Si tenemos problemas miocárdicos tratar de establecer a través de estudios de imagen si se trata o no de un problema miocárdico. Y si son problemas no cardíacos pues pensar en las diferentes patologías como los eventos cerebrovasculares, el embolismo pulmonar, la sepsis, el síndrome de dificultad respiratoria del adulto y la enfermedad renal crónica como causante de esta condición en ese escenario. Desde el punto de vista fisiopatológico todas aquellas condiciones que conlleven esquemia miocárdica pues van a favorecer también la presencia de minoca. Acá es importante tener en cuenta digamos las causas coronarias, los estados hipercoagulables y la presencia de compromiso sistémico o de enfermedades autoinmunes que también pueden conllevar a que se presente esta entidad. Digamos que hablando un poco de los mecanismos que se relacionan con la presencia de minoca pues tenemos que una casuística importante es la rotura de la placa o la presencia de placa excéntrica con remodelación positiva que se encuentra hasta el 40% más o menos de esta entidad. Se puede relacionar con minoca, el espamo microvascular coronario o la disfunción microvascular que va a estar más o menos en un 25% de los pacientes con síndrome coronario agudo que tienen coronarias normales o casi normales. La presencia de trombo y embolo coronario que se encuentra más o menos en 4.3% de los pacientes con impacto con elevación del ST. La presencia de miocarditis que se puede encontrar hasta en el 33% de esta entidad que pues se pueden relacionar con minoca y digamos el espamo arterial coronario incluyendo abuso de sustancias que puede ser hasta el 27%. La disección arterial coronaria espontánea del síndrome de Takotsubo dan cuenta de un número de casos también que es significativo pero no tan relevante como las otras entidades. Desde el punto de vista de estrategias diagnósticas siempre debemos empezar con la historia clínica, con el electrocardiograma, con los biomarcadores cardíacos y en algunos escenarios incluso con el ecocardiograma previo a llevar al paciente a la intervención a la arteriografía coronaria. Una vez llevamos al paciente a esta arteriografía coronaria, en algunos escenarios cuando se encuentran las coronarias sanas también es útil hacer el ventriculograma. Cada vez se usa menos pero pues también se puede utilizar como una herramienta diagnóstica y si se utiliza lo que toca buscar es qué tipo de patrón nos muestra el ventriculograma. Cuando nos muestra un patrón en el que hay anomalías del movimiento en una región específica epicárdica, pensamos más en este patrón epicárdico que usualmente obedece a la presencia de placa coronaria y sesión coronaria o espasmo coronario. Mientras que cuando vemos que las alteraciones del movimiento en el ventriculograma corresponden a más de un territorio vascular, en ese caso tenemos que pensar en un patrón microvascular y es usualmente obedece a espasmo microvascular coronario, síndrome de Takotsubo, embolia coronaria o miocarditis. Es importante tener esto en cuenta a la hora de tomar decisiones si podemos hacer el ventriculograma. Otras estrategias diagnósticas dentro de la arteriografía en el evento agudo es el uso de imágenes intracoronarias, especialmente la tomografía por coherencia óptica y el IBUS, que pues nos pueden mostrar en una gran medida como si hay una rotura de la placa o una placa excéntrica con remodelación positiva. Y también es útil en la disección arterial coronaria y en la espontánea. Acá tenemos una comparación de estas dos técnicas diciendo pues ventajas y desventajas de cada una. En el IBUS pues tenemos la ventaja que la tecnología que se utiliza es el ultrasonido, mientras que en el TAC se utiliza más la luz infrarroja. En el IBUS hay una mayor penetración tisular, hay una mejor evaluación de la remodelación del vaso, una menor dosis de contraste se utiliza en esta, lo que puede ser útil en aquellos pacientes con enfermedad renal crónica. Sirve más para evaluar lesiones que sean aortostiales y nos sirve para hacer investigaciones más extensas o incluso un poco más demoradas. Mientras que el TAC de coronarias tiene una mayor resolución espacial, va a caracterizar mejor los tejidos, va a ser más útil en aquellos casos en los que queremos evaluar ruptura de placa, identificación de trombos. El problema es que pues necesita un contraste adicional y también necesita que hay un aclaramiento de la sangre del vaso. Y eso pues a veces es difícil de obtener en las lesiones aortostiales y por eso acá el IBUS es un poco más útil a la hora de emplearlo. Y lo otro es que el TAC de coronarias es un poco más, el TAC de la tomografía de coherencia óptica coronaria es más fácil de interpretar. Dependiendo del escenario que tengamos, una vez realicemos estas dos estrategias, pues fíjense que vamos a necesitar pruebas complementarias no solamente para evaluar los patrones que pueda tener el paciente, sino también para definir tratamientos a largo plazo de los mismos de acuerdo al compromiso que se encuentra adicional a este. La mayoría de las veces nos vamos a basar en estudios de imagen como la resonancia magnética cardíaca y el ecocardiograma, incluso trajesofágico. Pero siempre es importante llevar de la mano el uso de estas estrategias como, digamos, una medida inicial que nos permita establecer un diagnóstico, sobre todo coronario, y posterior a esto intentar llevar al paciente a el estudio de imagen para poder definir a largo plazo que tratamiento utilizar. Haciendo un resumen de lo que hemos hablado hasta ahora, siempre debemos revisar la angiografía coronaria, mirar hallazgos sutiles de disección, de hematoma, de embolia o de reducción de la placa. Además de esto, debemos descartar mecanismos no isquémicos de infuria miocártica a través de ventriculografía izquierda o de cocardiograma tras torácico, como son el síndrome de TACOSU u otras miocardiopatías o valvulopatías, utilizar la imagen intracoronaria cuando la tengamos disponible, buscando fructura, erosión, disección o hematoma, y podemos utilizar también estudios de fisiología coronaria, pero esto más que todo en pacientes que tengamos sospecha de, digamos, que hay disfunción microvascular o que haya estenosis coronaria que sean entre el 30 y el 50%, lesiones intermedias que querramos saber si tienen alguna repercusión. Y en este escenario podríamos utilizar también la reserva de flujo fraccional dentro de la estrategia de intervención hemodinámica. Las pruebas provocadoras de vasoespasmo se prefieren no utilizarla en la fase aguda del infarto. Estas tienen más utilidad en el INOCA o cuando ya se pasó de esa fase aguda de la enfermedad coronaria. Y fíjense que dentro de los estudios de imagen, la resonancia magnética cardíaca y el ecocardiograma traje sulfágico también tienen mucha utilidad. Acá quiero hacer un énfasis en la resonancia magnética cardíaca, pues esta, dentro de las estrategias de imágenes, es la que puede aportar más valor a la hora de definir una etiología del MINOCA. Esto puede llegar a ser tan significativo como hasta el 74% y en gran parte porque también nos va a ayudar a analizar la estructura y la función cardíaca, nos va a caracterizar mejor el tejido cardíaco y para poder tener una mayor precisión, se recomienda realizar esta prueba durante los primeros 7 días del evento. Incluso si la clínica es muy relevante y la resonancia magnética cardíaca no nos muestra un patrón característico, pero la clínica es muy relevante, nosotros podemos repetir esta estrategia de imagen en una forma posterior para tratar de establecer un diagnóstico. Las recomendaciones que están en las guías en estos momentos es que, digamos, tienen a la resonancia como recomendación 1B en todos los pacientes con MINOCA que no tengan una causa subyacente óptima por esta razón. Es importante, pues digamos, utilizar un algoritmo diagnóstico siempre que tengamos un paciente con MINOCA, empezando por la presentación clínica, ya una vez establecamos el diagnóstico de MINOCA, pues hagamos las revisiones exhaustivas tratando de excluir causas no isquémicas, revisando los hallazgos angiográficos del paciente y los diagnósticos alternativos de los que ya hablamos y al final para tratar de establecer un diagnóstico más definitivo, pues utilizar siempre como medida adicional la resonancia magnética cardíaca y si hay una sospecha clínica fuerte de otra entidad o no se tiene una caracterización propia en la resonancia magnética cardíaca, pues hay que utilizar las otras estrategias de imagen o el test de hipercoagulabilidad que también nos puede aportar utilidad en esos casos. Dentro de las intervenciones que podemos utilizar, pues son similares a la de los pacientes con eventos coronarios agudos obstructivos, iniciando por el manejo del estilo de vida, el uso adecuado de los medicamentos, el control de los factores de riesgo y pues dependiendo de la causa o de la etiología que definamos, pues también debemos hacer unas intervenciones. Es una recomendación, uno sé. Entonces, por eso es importante utilizar MINOCA siempre como un diagnóstico de trabajo hasta que tengamos o establezcamos una etiología de ser posible en estos pacientes. Aquellos pacientes que tienen un diagnóstico final de MINOCA y no tienen una causa conocida o establecida, podemos también utilizar las estrategias de prevención secundaria de enfermedad coronaria aguda que están disponibles en el momento, aunque el nivel de evidencia y grave recomendación de estas no es tan bueno como en aquellos pacientes que ya se establece una etiología de las que mencionamos previamente. A manera de resumen, dependiendo de la etiología, pues cuando encontramos que MINOCA se relaciona a ruptura de la placa, el tratamiento empírico debe siempre tener ácido acetil salicílico, estatina, beta bloqueadores, el uso de ECA-Giar, que también impactan en pronóstico positivo en estos pacientes, sobre todo cuando hay algún grado de difusión sistólica. Y también se puede considerar el uso de la antiagregación dual en algunos casos, con clopidurel o con ticarelor, que son los que tienen estudios hasta este momento en este escenario. El espasmo microvascular coronario o la difusión, pues debemos tratar de utilizar la terapia antiagrinosa convencional y en aquellos casos en los que esta fracase, pues utilizar terapia antiagrinosa no convencional de acuerdo a las recomendaciones de las guías. El trombo y el émbolo coronario deben utilizar tratamiento antiagregante y anticoagulante en algunos casos y si hay una hipercoagulabilidad de base, esta también debe ser tratada. El espasmo arterial coronario, con los calcioantagonistas, con los nitratos y también debemos considerar en este escenario el uso de la estatina. Y si es una disección arterial coronaria espontánea, en este caso, pues el uso de los antiagregantes, de los beta-bloqueadores e incluso la antiagregación dual pueden ser útiles en nuestros pacientes. Si se trata de un síndrome de TACOPSUBO, pues el uso de los IECAS tiene mucha importancia acá. Si hay una disfunción ventricular izquierda significativa, pues podemos considerar también el uso de tratamiento médico o dispositivos para falla cardíaca o disfunción ventricular izquierda, dependiendo del escenario, y también podemos considerar los beta-bloqueadores. Para las cardiomiopatías, pues además del tratamiento médico, también podemos considerar dispositivos en caso de que sean requeridos por la función sistólica muy deprimida que puedan presentar estos pacientes. Al igual que en la miocarditis. En la miocarditis como punto adicional, pues también podemos considerar el uso de terapia inmunomoguladora o inmunosupresora en el escenario alguno de estos pacientes. Y ya para finalizar, hablando un poco de las implicaciones pronósticas, pues hay varios estudios que han tratado de establecer el pronóstico de esta entidad. Y vemos cómo la mortalidad en estos diferentes estudios es bastante variable, con mortalidades que pueden ir desde un 0.6% hasta un 14%. Acá lo importante y que lo que se relaciona con más mortalidad como tal es, digamos, va a depender de la etiología del minoca. Dependiendo de la etiología del minoca, así vamos a tener un impacto en la mortalidad de esta entidad. Y si las causas son cardiovasculares o no cardiovasculares. Pero fíjense que aún eso tiene algún grado de variación. Fíjense, como en este estudio en el Sweet Heart, en donde la mortalidad fue el 14%, 58% de esta muerte estuvieron relacionadas con causas no cardiovasculares. Entonces, esto digamos que es bastante relevante y si es significativo dependiendo la etiología. Por eso también es importante tratar de establecer desde el punto de vista etiológico en dónde nos encontramos con nuestros pacientes. Ya para llevar a casa, pues tratar de emplear siempre los criterios diagnósticos ya establecidos para considerar el minoca. Sabemos que es una enfermedad de fisiopatología heterogénea con prevalencia variable y que cada vez va en aumento. Hay que tratar de establecer los factores de riesgo para desarrollarlo, especialmente aquellos que mencionamos que hacen que difiere un poco de la enfermedad coronaria obstructiva. Siempre utilizar minoca como un diagnóstico de trabajo. Establecer diferencias en etiología para poder decidir qué intervención o qué tratamiento es el más adecuado para estos pacientes. Y esto debemos tratar de hacerlo con los algoritmos diagnósticos apropiados o de acuerdo al escenario que estemos viendo, si el no coronario, si el coronario o las otras causas. El uso de la imagen multimodal es bastante útil para tratar de establecer este diagnóstico, siendo la pieza clave el uso de la resonancia magnética. Y siempre utilizar las intervenciones de prevención secundaria generales de manejo de estilo de vida como base del tratamiento con el beneficio potencial que también tienen el uso de estatinas y ECA-GIARA en estos pacientes dependiendo de la etiología que tenga. Y para finalizar, pues lo que hablábamos de que el pronóstico va a depender en gran parte del diagnóstico etiológico que se tenga de nuestros pacientes. Muchísimas gracias por la atención. Quedo pendiente si hay preguntas o dudas para empezar la discusión. Doctor Álvarez, muchísimas gracias por su presentación. Muy, muy interesante y sobre todo mucha bibliografía reciente. Hay varias preguntas en el chat. La primera es de Álvaro José. Buenas noches, excelente charla. En caso de trombo coronario, si se decide anticoagulación, ¿cuánto tiempo debe permanecer el paciente anticoagulado? ¿Y cuál sería la elección? ¿Warfarina o NOAC? Muchas gracias. Ese es un punto de mucha discusión. Cuando se decide anticoagular, pues nosotros podemos basarnos en varias estrategias. Las únicas que han considerado el uso, digamos, de antitrombóticos en general en ese escenario, pues si es con anticoagulación que lo queremos dejar, lo ideal es utilizar solo warfarina y dependiendo si se, digamos, encuentra algún estado de hipercoagulabilidad o no, pues también debemos tratar de dejar este medicamento hasta que no tengamos la certeza diagnóstica de qué factores adicionales puede estar influyendo en la formación de esos trombos. Entonces, la recomendación ahí sería tratar de dejar la antipobulación a largo plazo con la warfarina y allí sí tenemos que entrar a discutir con base en las características clínicas del paciente si se beneficia de hacerlo por un periodo corto de tiempo mientras hagamos el resto de estudios o si hacemos la terapia en una forma extendida para disminuir el riesgo de nuevos trombos que causen el síndrome coronario. El uso de anticoagulantes de acción directa digamos que podríamos extrapolar algunos datos del Atlas Timi 51 y utilizar terapia adicionalmente con el ribaroxaban a dosis baja sin embargo, eso en la recomendación de guías no tiene un buen nivel de evidencia entonces, digamos que aunque lo podemos utilizar sería preferible en estos casos si ya decidimos anticoagular utilizar warfarina. Doctor, hay otra pregunta Jainer Méndez pregunta Buenas tardes doctor ¿Cuándo considera usted que es el mejor momento para realizar la resonancia durante la hospitalización o al egreso? ¿Y si al egreso ¿al cuánto tiempo? Gracias. Acá hay personas que tienen mucha más experiencia que yo con esa respuesta pero me voy a arriesgar a dar la respuesta con base en lo que conozco hasta este momento la recomendación inicial es que en los primeros siete días se obtenga una imagen esa imagen es bastante útil porque así salga normal digamos después de que la sospecha clínica sea alta nos va a servir como control para un estudio posterior al egreso del paciente pero teniendo en cuenta de que la recomendación puntual al ser los primeros siete días es preferible hacer la resonancia en el contexto hospitalario del paciente o sea durante la hospitalización independientemente del resultado que se tenga al final en la resonancia así sea normal como les digo si la certeza clínica o la sospecha clínica es alta pues se puede repetir la imagen y nos va a servir como comparador digamos del estudio posterior que se realiza gracias nosotros hacemos resonancia con mucha frecuencia aquí en la cardio doctor Álvarez y de pronto para complementar la pregunta es idealmente definitivamente hacerla durante la hospitalización como usted lo notó durante la charla hay que encontrar pues de dónde vienen esos biomarcadores en presencia de una geografía normal y nos ha pasado con no muy frecuente pero con alguna con en algunos casos que llegan pacientes ambulatorios con la resonancia o con la orden de resonancia encontramos una miocarditis bastante bastante importante con edema y con realce tardío y hemos tenido que hospitalizar a los pacientes ahí mismo pues porque esos pacientes necesitan beta bloqueo necesitan manejo de de coníecas y etcétera y como sabemos la miocarditis pues es una de las causas de muerte súbita entonces en estos pacientes definitivamente entre más temprano se haga el diagnóstico mejor y como usted lo notó doctor Álvarez entre más tiempo pase desde el desde el evento índice hasta la utilización de la resonancia la sensibilidad del estudio disminuye entonces entre más temprano mejor estoy de acuerdo hay otra pregunta en el chat pregunta Jonathan Jonathan Patiño Buenas noches doctor en el caso de no identificar la etiología no disponibilidad de Ibus o resonancia podríamos bajar unos factores de riesgo para determinar si usar o no terapia dual antiplaquetaria y por cuánto tiempo sí digamos que hay muchos registros que dan cuenta de este de este tipo de intervención los factores que más se suelen asociar a la necesidad de la terapia extendida dual son pues que el paciente sea fumador que sea un fumador activo ustedes saben que para dejar de tener el concepto de fumador activo tiene que pasar al menos un año sin fumar el paciente entonces digamos que si es un fumador al momento de hacer la intervención esto es un factor que se debe tener en cuenta a la hora de pensar en esa terapia extendida al igual que aquellos pacientes que tengan o sea los hombres que tengan ritmo sin usar al ingreso o sea que no se piense que sea una taquiarritmia o una fibrilación auricular o alguna alteración digamos que pueda conllevar a ese balance de aporte y consumo de oxígeno son como los que más se han encontrado como predictores independientes pero pues digamos que aquí sí hay resultados contradictorios dependiendo de donde lo veamos entonces si queremos tomar una base para poder decir la terapia antiegregante dual pues entre más factores de riesgo se tenga desde el punto de vista cardiovascular pacientes con enfermedad coronaria conocida aunque no se tenga digamos una progresión en el cateterismo nuevo que se haga pues también en ese escenario pues debemos propender por utilizar la terapia extendida durante un año o incluso tres años dependiendo del caso ok doctor muchas gracias no no veo más preguntas en el chat y no veo manos levantadas una pregunta doctor Alvaro en la Santa Fe ustedes habitualmente de rutina le hacen resonancia a estos pacientes antes del egreso solamente como para saber y si encuentran miocarditis aún en ausencia de disfunción ventricular izquierda cuál es como el esquema que están utilizando para darles de alta pues nosotros si estamos utilizando la resonancia en estos casos si hemos tenido pacientes con miocarditis y digamos que entran dentro del espectro de minoca y pues el manejo que se hace basado en las recomendaciones que hay de miocarditis como tal hay pacientes que hemos utilizado incluso ARNI de entrada aunque en realidad digamos que el manejo que hacemos es el manejo estándar que hacemos dependiendo del escenario en el que tengamos al paciente hasta ahora de esos pacientes que hemos tenido no no se ha requerido el uso de dispositivos de estimulación en ellos pero si tenemos la resonancia como la piedra angular de el abordaje de estos pacientes previo al egreso para poder definir qué intervenciones adicionales hacer ok y habitualmente los dan de alta con beta bloqueadores y con ARNI o IAC o cuál es como la aproximación en ese caso pues nosotros por lo general estamos utilizando IECA JARAS y Sacubitris Balsartan los beta bloqueadores dependiendo pues el escenario en el que esté el paciente incluso en algunos casos pues también nos pasamos en el uso de antialdosterónicos aunque siempre digamos se prefiere utilizar las estrategias con IECA JARAS o ARNI y beta bloqueador previo a las otras terapias de acuerdo a la tolerancia del paciente pero pues la casuística que tenemos pues no es tan grande como la que tenemos ustedes en la carta infantil obviamente gracias doctor Álvarez y hay una última pregunta ¿en qué pacientes con disección coronaria buscaría usted displasia fibromuscular? ¿le haría atamización a todos? pregunta Jainer Mendes bueno pues la verdad esa es una pregunta difícil no tengo una respuesta ahora para Jainer me tocaría revisar un poco acerca de eso puntual no no tengo mucha experiencia en ese aspecto pero digamos que siendo estrictos si se trata si se trata de una disección coronaria hacer la atamización a todos la verdad no tengo el dato en realidad que tanto impacte pero considero que en este escenario lo mejor sería pues tratar de establecer el tratamiento del paciente y pues la atamización si va a depender si tiene otros factores de riesgo o no el mismo o si la principal sospecha clínica es esa que en ese escenario pues si podría tener utilidad el uso de la atamización muchas gracias bueno doctor no veo más preguntas en el chat ya creo que ah creo que hay una perdón esta ya es la ¿cuál sería el mejor examen para valorar la disfunción microvascular? pues digamos que allí nosotros tenemos una casuística más grande disfunción más microvascular en 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 inoca que en minoca en minoca no hay una proporción tan grande como como cuando se presenta en el escenario de síndrome coronario crónico esta entidad en ese escenario se podrían utilizar estrategias diagnósticas incluso basadas en en estudios de perfusión miocárdica o digamos tenemos como una herramienta adicional para tratar de establecer bien esa disfunción microvascular en el paciente pero pues digamos que en términos generales el algoritmo diagnóstico es muy similar a lo que mencionamos previamente en nuestras charlas el uso de las de las de la reserva de flujo fraccional de la fisiología de los estudios de fisiología coronaria también puede ser útil pero pues digamos que en el escenario crónico sería más útil utilizar los estudios de imagen en lugar de esta clase de intervención listo bueno doctor ahora creo que llegamos al final de las preguntas muchísimas gracias a usted y a la Fundación de Santa Fe por participar en nuestra actividad excelente conferencia le agradecemos muchísimo y nos veremos la próxima semana para la presentación del caso de los fellows también de la Santa Fe hasta luego muchísimas gracias gracias nuevamente